Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio corto para ubicarnos en la recta numérica. La recta numérica es esta recta que yo tengo acá, que incluye todos los números en forma ordenada. Hacia la derecha van de forma creciente y hacia la izquierda van de forma decreciente. Esta recta sigue hacia el menos infinito y para este lado sigue hacia el más infinito. Y lo que me piden es agarrar todos los números de acá arriba y ubicarlos en su lugar en la recta, que es lo que yo hice acá en azul. Entonces yo tengo que, de acá tengo del 0 hasta el 1, bien, y tengo que ir ubicando todos estos números. Entonces el 1 medio lo ubico justo en la mitad. El 1 cuarto lo ubico en la mitad de la mitad. Mira, el 1 tercio, más o menos a ojo, si toda esta distancia es 1, ubico más o menos acá 1 tercio. 1 décimo, fíjense que de 0 al 1 lo tengo dividido en 10 pequeños segmentos. Cada uno es un décimo, un quinto es dos veces un décimo. Un quinto es, si lo tengo en 10 segmentos, dos segmentos son un quinto. 2 medios es un entero, por eso lo ubique acá. 3 cuartos es, agarro un cuarto, dos cuartos sería hasta un medio, y tres cuartos que es lo que marqué. Y cuál más me queda, ah, y dos tercios, que es, si esto era un tercio, acá tengo dos tercios, 0,666 periódico. Bien, después a partir de lo que ubique en la recta, los ubico acá en orden, tal cual me pidieron enunciar. Y acá a continuación tenemos resuelta la parte B. Hay que pensar apenas un poco más. Hay que conocer algunos números, ¿sí? Tenemos que saber que si la raíz de 2 es aproximadamente 1,41 infinitos decimales, tengo que ubicarla por acá, un poco antes del menos 1,5. La raíz de 3, habíamos visto que era aproximadamente 1,7 infinitos decimales, así que aproximadamente había que ubicarla por acá. El 1,999 es aproximadamente antes, está aproximadamente antes, perdón, acá había hecho un error, está aproximadamente antes del 2. 1,999. Y este hay que pensar un poco, 1,9 al cuadrado es 1,9 por 1,9. Es aproximadamente el doble de 1,9. Así que lo ubicamos acá un poco antes del 4. Después tenemos el 3,14 y pi. ¿Cuál de los dos es más grande? 3,14 tiene solo dos decimales. Pi tiene infinitos decimales. Es 3,14, 15, 9. Entonces es un poco más grande que el 3,14. El 3,14 es 3,14 y el siguiente decimal es un 0, en tanto que pi, el siguiente decimal es un 1. Y bueno, eso son todos. Espero que les haya quedado igual y que hayan comprendido por qué.